Esta serie es principalmente la recopilación del valioso trabajo realizado por los antiguos compañeros del Centro de Cine Edgar Trigueros, Víctor Ramírez y Carlos Sáenz entre los años de 1979 y 1980. Ellos contaron con la colaboración de Quitico Moreno, Guillermo Munguía, Amando Gagens, Luis Bugarelli, Sandra Apis y Miguel Sánchez. Ingunny House armó una versión preliminar con estos materiales. William Ortiz, Javier Gutiérrez y Álvaro Echavarría también hacen un valioso aporte con sus documentales. Imperecedero agradecimiento merece don Guido Sáenz, quien con todo empeño y pasión, muy a su manera, dispuso que se contara con todos los recursos materiales y técnicos posibles para rearmar las filmaciones dispersas aquí y allá. Con especial cariño dedico a todos ellos este trabajo de artesano, principalmente a don Guido y a Víctor Ramírez, con quienes tengo una deuda de gratitud. TRIPLAY A Víctor Ramírez, TRIPLAY A Víctor Ramírez y T进 Pocos costarricenses tan costarricenses como Don Pepe Pocos hombres públicos tan discutidos como él Tres veces jefe de gobierno De inteligencia sagaz Pensamiento profundo e innovador Humorista Controversial Amante como pocos del campo De vida sencilla y frugalidad casi espartana Dictó cátedra en las universidades más prestigiosas Y alternó en los foros internacionales Con los más preclaros pensadores del mundo contemporáneo Por todo ello, también Pocos costarricenses tan universales como él Al contar pasajes de su vida Obra y pensamiento Hemos querido que sea el mismo Don Pepe Quien haga la mayor parte del relato Quien mejor relator que él Quien mayor protagonista que este costarricense llamado Don Pepe Yo pienso que usted también Voy a dar aquí la convicción De que nosotros Estábamos resueltos Yo sé A morirnos Ustedes van a pelear Desarmarnos sin garantía Hablaban de hacer en San José la batalla de Madrid Sí, nosotros sí vamos a defender La batalla de San José Hubiera sido espantosa Pero bueno, después de ahí resultaron cosas El gobierno constitucional de Teodoro Picado Había capitulado Y como resultado del histórico encuentro Entre José Figueres Líder de las fuerzas rebeldes Y Manuel Mora Al mando de las fuerzas defensoras del gobierno Los comunistas deponían las armas Con la promesa de Figueres De salvaguardar y aumentar Las llamadas garantías sociales En aquella festa histórica nacional Un bando peleó por las garantías sociales honestamente Y ese bando peleó por el derecho electoral honestamente El día 28 de abril de 1948 Las fuerzas rebeldes combatientes Encabezadas por José Figueres Ferrer Celebran el desfile de la victoria En la ciudad de San José La rendición formal del gobierno de Picado Se había dado en la embajada de México Con la participación de representantes Del cuerpo diplomático Acreditado en el país Según lo aceptaron El gobierno de Picado Y las fuerzas revolucionarias El ingeniero Santos León Herrera En su calidad de designado a la presidencia Se haría cargo del gobierno Hasta el día 8 de mayo de 1948 Hasta se acordó Que las armas del Del que lo que llamamos caldero comunismo No pasarían a manos nuestras directamente Sino que Don Santos León Herrera Que era vicepresidente Los demás ya estaban en Nicaragua Don Santos León Herrera Haría que esas armas se entregaran A miles de ciudadanos Independientes Así que cuando nosotros marchamos Sobre el Bellavista Ahí solamente había Ciudadanos no combatientes Probablemente partidarios nuestros Pero no armas que se hubieran esgrimido Porque podía armarse la camorra Allá adentro Y esa misma noche Comenzó otra rubichita interna Que lo primero que había que hacer Era acabar con las garantías sociales Oficiales ¿Y parte de qué sector? El de Frank El de Cardona Y Yo decía No hay que cuando enoche Me comprometí yo a sostenerlas Y lo hemos dicho 20 veces En los discursos de la campaña latista Que no estamos contra las garantías sociales ¿Cómo la vamos a echar abajo? ¿Y tú? ¿Usted qué peleó otra vez? ¿Pero estabas contra los suyos? No se peleó, no Una discusión Ah, no Las discusiones internas eran terribles Por ejemplo Para que no tomaran licor aquí en el sur O para que O en Cartago En Cartago tuve que Cuando entramos a Cartago Hubo que tomar una medida desesperada Que es Mandar a todas las taquillas A sacar Todo el licor Y regaló en los caños Si no se hace aquello Una noche de San Bartolomé Como lo digo que había Ya qué problemas El presidente electo Don Otilio Ulate Y Don José Figueres En su calidad de jefe victorioso Del Ejército de Liberación Nacional Firman el primero de mayo de 1948 El que luego se conocería Como el pacto Ulate Figueres De acuerdo con este pacto Figueres Al mando de una junta de gobierno Gobernaría al país Sin congreso Por espacio de 18 meses Que podrían extenderse a 24 meses Si así lo aceptaban ambas partes Ahí concebimos Que en vez de entregarle el poder A Ulate inmediatamente Quien había ganado las elecciones Hiciéramos un gobierno provisorio Y lo fuimos bautizando Con el nombre de Junta Fundadora De la Segunda República Eso ya venía preparado De Santa María Por supuesto que Provocó un gran Alboroto en San José Entre el Ulatismo Porque lo que querían Era que se entregara Inmediatamente a Ulate Y no había manera Que entendieran una cosa Que ojalá la historia La entienda Si nosotros reinstalábamos A Ulate O instalábamos Que legítimamente Había ganado las elecciones Teníamos que instalar El congreso producto De esas mismas elecciones Y ese era un congreso Predominantemente contrario Y después de los odios De una guerra Tener un congreso contrario Ulate no había podido trabajar Era inconcebible Entregar la presidencia Al presidente electo Y decir Los diputados electos ya no Era una inconsistencia Y esta polémica Entre nosotros Fue dar hasta San José Y quien encontró Una Una solución Que satisfizo yo Que a la mayoría de la gente Fue Jaime Solera Jaime Muy capaz Inventó Tal vez un poquito Como aquello Que debemos leer un poquito Acá de chiquillo Tal vez Que nosotros Gobernábamos Dos años Como gobierno provisorio Y al final De los cuales Le entregábamos El gobierno Ulate Y que mientras tanto Se harían elecciones Nuevas de diputados Y se firmó Lo que después vino a ser El primer pacto político Que se cumplía En muchos años Porque el país Estaba aburrido De que nada se cumplía Que se llamó Pacto Ulate Fíjese De la casa Jaime Solera Nació el gobierno Provisorio Autorizado por Ulate Para que Ulate Tranquilizara a sus gentes Que creían Que les queríamos Robar el gobierno Y es que La cosa Según como se ve Entre mil latinoamericanos Lo lógico Entre comillas Era que Que quienes habíamos peleado Nos cogíamos el gobierno Y se acabó Y que después Nadie nos apeara Y se acabó Hasta que nos apearan Bueno La Junta Revolucionaria Adquiere Entre otros El compromiso De convocar al pueblo Para elegir representantes A una asamblea constituyente Y a redactar Un proyecto de constitución Para ser sometido A esta constituyente La gente tiende A confundir Dos cosas Diferentes Una fue El tener Un gobierno Provisorio De 18 meses Con facultades Casi omnímonas Legislando por decreto Se hicieron 834 decretos Que en realidad Transformaron al país Parte de todo ese esfuerzo Fue llamar A una constituyente Para darle al país Una carta fundamental Pero no es que La transformación Del país Se debe A la nueva constitución En parte En parte Es cierto Pero en general Yo diría Que se debe Al gobierno Provisorio Hecho por Un número de hombres A veces Éramos 11 O más Que consultábamos Libremente Con las personas Que sabían De los distintos Campos Con el deseo De acertar Y que dábamos Leyes Que luego Fueron Ratificadas Por la constituyente Porque nosotros No habíamos sido Elegidos Para legislar Es decir Recibimos el apoyo De la constitu No Directo Del electorado Cuando se nombró A los diputados Constituyentes Se pidió A la electorada Una ratificación De todos los decretos 834 De la junta Es muy satisfactorio Observar Que si acaso Tres o cuatro Habrá habido Que modificar En 30 años Están vigentes Lo que está vigente Es toda la legislación Que se dio Repito Por un grupo Pequeño De hombres Sin el menor Asomo De politiquería Que lo malo De las Máquinas De hacer leyes De hoy De occidente Que son los congresos Es las terribles Presiones Politiqueras Y los compromisos Como se dice en inglés O sea Los términos medios Aquí hay que llegar Las compensaciones De Doma y Taca Todo esto Es un gran mal De la manera De hacer leyes En los congresos De occidente No solo en Costa Rica Nosotros durante Año y medio No tuvimos esa limitación Y como era poco No surgía Y acababa de haber Tanta sangre Y había tanto Espíritu De sacrificio Y apostolado No se tomaba en cuenta Para nada Aspectos políticos Eso Ese año y medio Es el que ha producido Estos 30 años La constitución Que se produjo Tal vez no era indispensable Algunos dijeron En aquel tiempo Que no necesitaba Que podía seguir El país regido Por la constitución De 1871 Que era la anterior Pero nosotros pues Nos dejamos llevar Un poco por la costumbre Que las revoluciones Chionfantes Siempre quieren hacer Una constitución nueva ¿Verdad? Y pedimos Nombramos una comisión Que hiciera el proyecto De constitución Pero Yo sufrí Un terrible desencanto Cuando por pura Politiquería Que se predominó En la constituyente Acordó a la constituyente Tomar como base De discusión La constitución Anterior del 71 Y archivar Nuestro proyecto El proyecto nuestro Pues era Bastante Modernizado Con relación A la constitución Del 71 La cosa me pareció A mí Tan fatal Que Yo quería disolver La junta Y nos todo Para la casa Pero Rodrigo Facio Los pocos Constituyentes Nuestros Rodrigo Facio Luis Alberto Monge Gonzalo Solorzano Y algún otro A quien hago injusticia Con no recordarlo En este momento Se les ocurrió La idea Que Ellos podían Maniobrar Dentro de la constituyente Para sacar adelante La mayor parte De los preceptos Del Del proyecto De la junta Y lo hicieron Muchísimo Yo creo que Aunque esas cosas No se pueden Cuantificar Digamos El 80% Del proyecto Que mandó Preparar la junta Salió Y es el que Rige hoy La república Con las reformas Constitucionales Que ha habido Desde entonces Lo fundamental Tal vez De la legislación Que está en un tomo Que ya cuesta mucho Conseguir Los decretos De la junta Se llaman Pues la filosofía Fundamental Fue Introducir El concepto Social Sobre La Costa Rica De antaño La Costa Rica Que llamábamos Don Cleto Y Don Ricardo La cual Significó Un gran paso Adelante Porque Yo diría Que Hizo Más jurídico Al país El país Fue poco jurídico Hasta que vinieron Don Cleto Y Don Ricardo Y Fue mucho más Después de ellos Como siempre Significando en ellos Toda una época Nosotros Significamos Otra época En que Sobre ese aparato Jurídico Y sobre esa Conciencia Ya nacional Formada Respecto a la ley Relativamente Introdujimos Los modernos Conceptos De planificación Económica De intervención Del Estado En la economía De justicia Distributiva Todo lo que Forma hoy En el siglo XX El núcleo De las luchas Como en el siglo XIX Y un poco antes Fue la lucha Contra la esclavitud La lucha del siglo XX Ha sido Por introducir El concepto social En el sistema Económico De propiedad Así llamada Privada De los medios De producción La costa rica Que hemos vivido Repito Se debe En estos aspectos A lo que se hizo En el gobierno De Calderón Guardia Y de los comunistas A lo que no se deshizo Al triunfar Nosotros sobre ellos Eso es muy importante Y a lo mucho Que se legisló Y que se predicó Desde entonces Hemos hecho una revolución No para coger El poder Simplemente Estima la junta De gobierno En 6 millones De colones Los gastos De guerra Con parte Del impuesto Del 10% Se pagará Los gastos De guerra El impuesto Del 10% Sobre el capital Líquido Es necesario Y lógico La junta De gobierno No cobrará De golpe La contribución Del 10% El impuesto Al 10% Al capital Obedecía Una filosofía Muy sencilla A como iba La revolución Manejada Como la llevaba El gobierno Pues mucha gente Sentía que iba A perder todo Vinieron Los enormes Gastos De guerra Y se les dijo Quienes en el pasado De Costa Rica Y resultando De la paz Han podido Acumular una fortuna Contribuían Con el 10% De su fortuna A pagar Los gastos De guerra Para que no pese Sobre toda La población Que no ha acumulado Nada Los primeros días Lo aceptaron De mil amores Decían Me gané El 90% Pero después Vino El agujoneo De los politiquerillos De siempre Y carboneo Y se convirtieron Muchos de ellos En grandes enemigos Porque tuvieron Que pagar El 10% De su capital El cual Se dieron 10 años Para pagarlo El decreto Lo reactó Don Luis Martín Alberto Que es muy capaz También intervino En su reacción Con un muy buen Jurista Gonzalo Fácil El error Que se cometió Momentáneo Que yo personalmente Lo rectifiqué En cuanto me lo Vino a señalar El señor Mendiola El de la cigarrería Fue el siguiente Fue el siguiente Que Se confundieron Los capitales Con los depósitos Bancarios Y una persona O una firma Puede tener hoy Un depósito Muy grande En cuenta corriente Destinado Un pago mañana O ajeno O lo que sea Eso no es Y se congeló En los bancos El 10% De los depósitos Con evidente injusticia El señor Mendiola Me visitó Y me lo hizo ver Y al momento Rectificamos Y Dimos orden A los bancos De De que Liberaran Ese congelamiento Si señor Volvamos A A su momento Dentro de la junta fundadora El decreto De la nacionalización Bancaria De ¿Quién fue la idea? Y ¿Qué problema Venía a resolver Ese Decreto? La idea De la nacionalización Bancaria Fue Quitarle Parte del poder A lo que en aquel tiempo Lo digo Facio Y otros Llamaban La oligarquía Que era Que eran dueños De los mejores negocios Entre ellos Los bancos Y que Como los recursos Eran más escasos Que ahora Hacían sus negocios Con los recursos Del público O sea Los depósitos bancarios Y no admitían O costaba mucho Que admitieran Orientación Ellos querían financiar Lo que más Les produjera A corto plazo Con cierta exageración Les dijimos Ustedes lo que Quieren es dedicarse Al negocio De financiar Importaciones De whisky Yo comprendía Hacia tiempos Que yo venía convencido De que El tamaño De la economía De Costa Rica En aquel tiempo Y dada la estructura Social Existía efectivamente La obligarquía capitalera Era inconveniente Que tantos poderes Estuvieran en manos De un solo grupo De personas O de familias Y decidimos Expropiar Las acciones El decreto De nacionalización De la banca particular Entra en vigencia Desde este día Revuelo causa El decreto Que nacionaliza A la banca particular El comercio Objeta La nacionalización De la banca Como dueño De 50 acciones Del banco de Costa Rica No me siento Perjudicado Renunció Colectivamente La junta directiva Del banco Anglo-Costarricense Debo decir una cosa Que hubo Como se dijo Cierta precipitación Debida A que un periodista Muy leído Isberto Montenegro Hizo Una columna editorial Criticando A la junta Porque no había tomado Medidas revolucionarias Todavía Y entonces Precipitamos La nacionalización Bancaria Y el impuesto Del 10% Al capital Que en realidad Estaban bajo estudio Fueron dos Decretos gemelos Que nos enemistaron El 65% De la gente De dinero De Costa Rica Otros Dieron que estaban Muy de acuerdo La La nacionalización Bancaria Sin embargo Procedió Con un gran Espíritu de justicia Y de sabiduría Gracias a Rafael Alberto Zúñiga Que estaba En el Banco Costa Rica Que se empeñó En que se hiciera Se pagaban las acciones Con tal tipo De bonos A tal tipo De interés Que era atractivo De modo De modo que A las familias Que efectivamente Tenían Las acciones Como medio De ahorro Les fue bien Hicieron un negocio Y la idea No era quitarle El negocio A esa gente Sino el poder Y no siempre Coincidían las personas ¿Verdad? Rafael Alberto En eso hizo muy bien Como hizo en la Recundición De la De la deuda externa Un buen trabajo Que la Junta Lo probó Inmediatamente El presidente Figueres Brillantemente Expuso anoche Al país El plan De nacionalización Eléctrica Fija el presidente Don José Figueres La pauta Para el arreglo Eléctrico Nacional Nacionalización De las compañías Eléctricas También se nacionalizaron Algunos servicios públicos Electricidad Bueno Eso debe ser Eso es una Ya vieja mía Yo soy fundamentalmente Ingeniero Hidroeléctrico Y yo soy Muy simpatizante De Roosevelt Que creó La TVA Y Y En un discurso Interno nacional Yo expuse un plan Para Hacer una red nacional Propiedad del estado Que fuera de limón A punta arenas A 130 mil volts La cual se alimentara De plantas Que se crearan Donde la topografía Lo permitiera Y de la cual Derivaran Los ramales A todas partes Así los presenta En el Teatro Nacional Pues que era Una idea muy sencilla Para quienes Trabajamos en ese campo Cuando bajé a la tribuna Me dice Mario Quiroz Que era prudentísimo Me dice Que barbaridades Usted está proponiendo Ideas muy ambiciosas Y muy difíciles Yo le dije Bueno Como dice la Biblia Hay tiempo para Tiempos para todo Hay tiempo para soñar Soñemos Así de cruelice Completamente Soñado ¿Verdad? Dentro de esos Decretos Está también La abolición Del ejército Claro Eso no es De la constitución Nosotros lo abolimos Por decreto ¿Y qué razones Tuve usted Para abolirlo? Pues hombre Esa paradoja De los hombres Nosotros que nos veíamos De un momento a otro Convertidos en soldados Éramos gente Exclusivamente De estudio Que repudiábamos La guerra Y que no veíamos Ni vemos La necesidad De los ejércitos En el siglo XX Existen ya Áreas de la tierra Tan grandes Como todos Los Estados Unidos Y Canadá Que si por ellos No fueran Nos necesitarían Los dos ejércitos Los ejércitos Son una anticuaya Son Resultado De la vida tribal En que el estado De guerra Era el normal El cotidiano Y eso se fue quedando Y en las sociedades Modernas Prevalece Yo creo que Tienen que desaparecer Disuelto el ejército Costarricense Según noticias Llegadas a nuestro país En París Causa sensación La disolución Del ejército El caso de Figueres Es algo extraño Y único En América No sé Usted no tuvo problemas Con sus oficiales Y los oficiales También Del ejército Existía en Costa Rica La Bolivia La institución Vea Muchas Grandes medidas Triunfan O fracasan Por cuestión De oportunidad Por el momento En que se presentan Cuando se presentó Esta medida Acabamos de Liberar Una guerra civil En que El ejército Del gobierno Se había elevado A la suma De 5 o 6 mil Que era muy grande Para aquel tiempo Pero se había desbandado En su mayoría En el acto De la derrota Lo que había Simplemente Era El resto De un ejército Que nos dejó La colonia Que nunca fue Ni muy numeroso Ni muy importante En Costa Rica Había algunos Oficiales Bien preparados En Chile Que no recuerdo Que hicieran Mucha oposición Y Existía la leyenda De los cuarteles Que eran el símbolo Del poder Dar un cuartelazo Quería coger el poder Pero no Hubo aquí Que luchar Contra una Una clase Castrense Mucho menos En aquel momento En que todo era Espíritu de sacrificio Y deseo de mejora No fue mucha lucha Ni tampoco Con el ejército Nuestro El de liberación Nacional Que había formado Una magnífica Oficialidad Teníamos ya Muy buenos tácticos En la guerra Tuvimos tácticos Excelentes Que después Ni hombres de combate Oficiales de combate Que después En las dos invasiones Demostraron otra vez Su aptitud Y su coraje Pero esos Esos eran voluntarios Civiles Que se ofrecían En las crisis Y que desaparecían Después En diciembre De 1948 Pocos días Después de que Don Pepe Disolviera el ejército Una invasión Planeada por Calderón Guardia Desde Nicaragua Había provocado Serios combates En la parte norte Del país En diciembre Del 48 Nos invaden Por primera vez Y aparecen Sus supuestos De voluntarios Todos los nuestros Y más ciudadanos Y las armas Vinieron de las casas En su mayoría Y sucedían Cosas hasta cómicas Un muchacho Que venía De un pueblo De Guanacaste Y decía Don Pepe Yo tengo ahí Tres ametralladoras De pie Si me las devuelves Las meto Cosas que eran Para tener en las casas Tanto en el 48 Como en el 55 Hubo que volver A organizar Un cuerpo Pero Además de la gente Que ya peleaba En el 48 Ya existía Mucha más Que la que se sumó En Cartago Y desfiló Con nosotros El 2 de abril De 1949 El entonces Ministro de Seguridad Edgar Cardona Jefe a un intento Por derrocar A la Junta Tomando por unas horas Los cuarteles De la artillería Y el Bellavista Y esa fue Una sublevación Pues provocada Por algún sector De la clase De dirigentes Que estaban disgustados Porque no se habían Quitado las garantías Sociales O porque Se habían nacionalizado Los bancos O se había puesto Un impuesto de guerra Que fue muy combatido Un 10% Al capital ¿Verdad? Y esos lograron Picarle la vanidad A alguno Que otro oficial Como Cardona Y tratar de derrocarnos Y de coger el camino Triste De América Latina Yo creo que Yo pocas veces Sufrido tanto Como durante el año y medio De la Junta Fundadora Me hacían Cada injusticia Cada infamia Las ambiciones Sí que las políticas Y en aquel tiempo Yo no estaba acostumbrado Y a mí me parece imposible Que estando Nosotros haciendo Lo que estábamos haciendo Por el país Hubiera que Quien nos combatiera Sobre todo Que cuando se señalaba Un error Se corregía el momento El gobierno Tenía que durar Dos años Pero nos hicieron La vida Tan amarga Que se hizo famosa La frase mía Nos piden Que barremos La casa Y nos paran En la escoba Eso era Eso era como Sentíamos Me hicieron Sufrir la gente Los periodistas Los ambiciosos Los politiquillos Que siempre sobran A los 18 meses Dijimos Bueno La verdad es que Ya esto está asegurado Ya hubo Otras elecciones Para que quedemos Dos años Nos vamos Los 18 meses Y el periodo Se acortó Seis meses Llegan las bandas De música Y el cuerpo De cadetes León Cortés Que han de rendir Los honores De estilo A las misiones Especiales La comisión Del protocolo Integrada Por el director Encargado De organizar Los eventos De la transmisión Del poder ejecutivo Don Ricardo Toledo El subdirector Señor Rafael Ángel Ulloa Los introductores De embajadores Señores Fernando Episa Y Carlos Eduardo González Y los adscritos Al protocolo Señores Lir Toledo Maroto Matamoros Y Rodolfo Pisa Se aprestan a recibir A los miembros De la junta de gobierno Y a los diplomáticos De los países amigos Como hecho inusitado En las relaciones Internacionales De Costa Rica Al que no puede Dársele otro significado Que el de procurar Un mayor acercamiento Y una más efectiva Convivencia Diversos países Acreditaron Misiones especiales A la transmisión De los poderes públicos Formiguean las gentes En las calles capitalinas En esta fecha gloriosa Del 8 de noviembre De 1949 Y es que el pueblo Desde el magnate Hasta el humilde campesino Conocen la trascendencia Del acto Que hoy se realiza De nuevo La vida de la república Discurrirá Por los cánones Constitucionales A los que vuelve Después De incontables sacrificios La junta de gobierno En un gesto Que la enaltece Por lo que tiene De generoso desprendimiento Y de indiscutible beneficio Para la patria Deposita el poder En manos de don Otilio Ulate Blanco Quien lo recibe Por mandato expreso De la voluntad popular Para ejercerlo Hasta igual fecha Del año 53 Y así fue como A los 18 meses Nos fuimos Por cierto Que hubo una anécdota Que como de costumbre Nos atrasamos En llegar al estadio Entonces por unos Diez minutos Circuló la bola Que ya no entregábamos Como la gente Piensa solo en términos De cuartelazos Y entregar los cuarteles Y de Esas cosas Del siglo pasado Para mí Llegaron la bola Que ya no íbamos A llegar a la entrega Del gobierno Allá al estadio Eso El susto duró Solo como diez minutos En resumen El 7 de noviembre De 1949 Se aprueba La nueva constitución Política Y al día siguiente Después de 18 meses En el poder José Figueres A nombre de la Junta fundadora De la segunda república Entrega el poder A Otilio Ulate Blanco En brillante Como significativa Ceremonia Por primera vez En muchos años Se le daba Fiel cumplimiento A un pacto político El pacto Ulate Figueres Yo no me imaginaba Que al tiempo Íbamos a fundar Un partido Y que ese partido Primero un movimiento De liberación nacional Cuya carta fundamental La redactamos En En la finca De Francis College Que se llamaba La Paz Pero Y eso es un anécdota histórico No se le pudo poner Como queríamos Carta de la Paz En tiempos venideros ¿Por qué no se pudo? Habiendo habido Esa sugestión Será incomprensible Porque en ese momento Era muy popular La pintura aquella De Picasso Con la Paloma De la Paz Y Picasso Diz que era comunista Era un artista Ergo Si nosotros decíamos La declaración de la paz O la carta de la paz En nuestro documento Fundamental Era un documento Comunista O marxista O lo que usted quiera Es que si La imbecilia buena Y los 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 estados de opinión Nacional y mundial Son muy variantes Muy variantes El 12 de octubre De 1951 Se funda El Partido Liberación Nacional Año y medio Más tarde Esta agrupación Política Participa Por primera vez En las elecciones Presidenciales Llevando como su Candidato A José Figueres Quien triunfa Por amplio margen Frente a Fernando Castro Cervantes Del Partido Demócrata Pepe Figueres Que no ha caído Y nunca cae más Hay en la lucha Y en San Cristóbal Un estandarte Yo vi flotar El estandarte Pepe Figueres Que no ha caído Y nunca cae más Viva Pepe Viva en su frontera Los ingresos Que van a tomar Viva en los toras Y medallitas Que por la patria Sabe luchar Viva Pepe Viva en los tores Todos los luchos De gran valor Viva el valiente Pepe Figueres Nuestro gallardo Liberador El nuevo periodo de gobierno Encabezado Por Figueres Se inició El 8 de noviembre De 1953 Fecha en que Concluía La administración ULAT El pueblo Costarricense Y misiones Diplomáticas De países Amigos Participan Del traspaso De poderes Producto De una elección En la que El país Retornaba A los cauces De la libertad Político-electoral Después del gobierno Gané como por el 60 y pico Por ciento Todavía A pesar del desgaste Del tiempo ¿La gente que Trabajo con usted En ese gobierno Eran los mismos Que habían participado A una gesta de liberación Nacional? ¿A grandes rasgos? Nunca hay una línea Divisoria exacta Ni conviene que la haya Pero Gente de la misma mentalidad ¿Y ahí no podía usted Gobernar por decreto? No Ahí tenía todas las limitaciones Y todas las molestias De los congresos modernos Que son una Barbaridad Aún en Estados Unidos Francia, Inglaterra Y los Países escandinavos Los cuerpos parlamentarios O fábricas de leyes Corresponden a la época En que Convenía Traer gente De los lugares lejanos Que estuviera informada De los asuntos locales No había comunicaciones Hoy en día Pues los periódicos Informan día a día Lo que sucede En todas partes Y no hay tal Incomunicación Pero Es la idea De la revolución francesa De los congresos Cada día va resultando Más Para usar el término Latino Ya resucitado Cada día más obsoleto En esa segunda Oportunidad Que usted tuvo el poder ¿Qué objetivo Tenía usted Que cumplir ahí? ¿Qué objetivos? Hicimos Todo un programa De continuación Y creamos Varias instituciones nuevas Aún pasadas Por el Congreso Dicen que tuvo usted La suerte De tener una buena Cosecha de café Eso se dice siempre En cuatro años Casi siempre hay alguna buena O buenos precios Y viene el cuento Aquel de don Ricardo De que el fisco Mejora Porque Un buen precio Para el café Es el mejor Ministro de Hacienda Son ideas Vieras ticas En el gobierno Constitucional de Figueres Entre los años 1953 Y 1958 Se reafirmó El principio De descentralización Del Estado Y se desarrolló Con toda amplitud La doctrina De la autonomía También se fomentó El incipiente proceso De industrialización Se promulgó Una ley fundamental De educación Y aumentó Considerablemente El número de centros De primera y segunda Enseñanza En el campo internacional Se fortaleció Notablemente La política exterior Y organismos Como la ONU OEA UNESCO Y CEPAL Obtuvieron decidido Apoyo Del gobierno De Costa Rica Hacia finales De 1954 Siendo Figueres Presidente Constitucional Se comprueba La existencia De un movimiento Armado Que con el apoyo De Somoza En Nicaragua Pretende derrocar Al gobierno De Costa Rica En enero de 1955 Estalla la lucha armada En elée de 2000 Amgrady Es productos Que con el apoyo Del Ellie De sofort ¡Gracias! 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 llena de heridos y la sangre me llega al tobillo en Santa Rosa bombardeada también tal vez ametrallada desde el aire pero que horror una noche patética yo a la mañana siguiente comprendí que la gente que estaba ahí no podía seguir ya y más al norte había un destacamento jefeado por Arrea que estaba fresco entonces acá los de Santa Rosa me los llevé a un balneario no sé dónde por Liberia me traje los de Arrea y dejé tapado aquel frente para tener gente fresca porque había sido una cosa terrible de... yo creo que más que nada poco de ametralladoras ¿y el conflicto en ese momento estaba difícil? ah, estuvo muy peligroso y ya le decía ya le decía cuando hablábamos de eso si no hubiera sido que nos mandaron aviones más rápidos que los que estaban bombardeándonos la perdemos Santa Rosa ha visto ya muchas veces mucha historia mucha sangre costalizante qué casualidad qué casualidad qué casualidad y bueno, es por la proximidad con Nicaragua porque de ahí vinieron los filigusteros pero en la guerra del 56 se peleó del lado allá de la frontera se acuerda se peleó en Rivas ahí se quemó el mesón en las de este siglo solo se ha peleado en tierra costarricense y ¡Gracias! 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 Allá en la lucha y en San Cristóbal Un estandarte yo vi flotar El estandarte a Pepe Figueres Que no ha caído y nunca caerá Allá en la lucha y en San Cristóbal Un estandarte yo vi flotar El estandarte a Pepe Figueres Que no ha caído y nunca caerá Viva Pepe, vivan sus hombres Todos muchachos de armas tomar Vivan los toras y medallitas Que por la patria saben luchar Viva Pepe, vivan sus hombres Todos muchachos de gran valor Viva el valiente Pepe Figueres Nuestro gallardo libertador Bajo la sombra siempre querida De aquel simbólico guayacán De triunfo en triunfo fueron las armas Hasta alcanzarnos la libertad Hasta alcanzarnos la libertad